O sea, más que todo somos jóvenes, todos los que estamos aquí en el equipo de Huaco y gracias al gobierno que está apoyando al béisbol. Este año vamos con muchas ganas, con garra de jugar este béisbol, que es esta oportunidad que nos está dando este año y hay muy buen bateo en el equipo y consideramos que nos vamos a meter en la pelea. Sí, gracias a Dios nos ha apoyado bastante el gobierno y es la oportunidad que le está dando a los jóvenes para destacarse en este ámbito deportivo, que es el béisbol, el deporte rey de Nicaragua. Bueno, Germán Fumares Ordoña era uno de los combatientes pesados de la revolución del Frente Sandinista. De allá del viejo tuve la oportunidad de jugar con él en un equipo que él hacía, se llamaba la CONODER, la empresa de electrificación rural de aquellos entonces. El proyecto del gobierno de masificar el béisbol a nivel nacional es muy interesante, le abre la puerta a muchos jóvenes que solamente en sueños podía imaginarse estar en primera visión y hoy es una realidad.